Bueno, las instituciones prestadoras del PAM y del APROS estamos en una situación delicada en cuanto a cuestiones de irregularidad que se están dando en la forma de pagos y en la forma de definición de los montos que se pagan por prestaciones a estas obras sociales. ¿Esto sucede en todos los lugares de la ciudad de Río Cuarto? Todas las instituciones que atienden a estas obras sociales están teniendo el mismo problema. Puntualmente con el PAMI, que es el problema más acuciante, es que ha habido un atraso casi de 7 días, porque el pago si bien está ingresando hoy, se podrá disponer mañana o pasado, tendría que haber ingresado entre el 18 y el 20. Toda esta situación impacta muy negativamente en la economía de las instituciones. Les explico, las instituciones que atienden PAMI y APROS son sanatorios y clínicas que le brindan más del 80 o 90% de su capacidad instalada para atender a estos afiliados. O sea que son clínicas dependientes económicamente de lo que el PAMI y el APROS les pagan. Si existen irregularidades en esos pagos, atrasos, en el ejemplo del PAMI, un débito que ha habido, a una clínica le debitaron un millón de pesos, a otra un millón y medio casi, a otras un monto menor, pero muy significativo en su economía, hay que pensar que en cualquier economía hoy tener una merma en el presupuesto que tenían para afrontar sus gastos, gastos en salarios, gastos en insumos, en recursos tecnológicos, cualquier atraso o merma, que estamos muy justos, vivimos muy justos, nos ponen en una situación de deriva, de inviabilidad empresarial. ¿Esto cuál es el riesgo y es lo que queremos comunicar? Las instituciones tienen la voluntad de atender, están rehenes de estos contratos, porque son empresas que le dan toda su misión y su visión, se la están dando al APROS y al PAMI, y dependen económicamente de estos financiadores, que son los principales. Si hay alguna alteración en la habitualidad o en la previsibilidad de estas cuestiones, estas clínicas entran en conflicto y en riesgo de no poder darle atención, porque no podemos ni dejar de atender, porque si no dejamos de atender, dentro de un mes no tenemos ingresos, o sea, todo lo que tenemos lo entregamos para dar prestaciones. ¿Cuál es el conflicto y el punto de corte? Cuando las instituciones no puedan pagar malos sueldos, la están pagando en cuota, lo están pagando como pueden, y encima tenemos estas alteraciones en que te viene menos dinero y más tarde, no se puede hacer frente a todas estas cuestiones. Y en algún momento la prestación se va a empezar a posponer, van a haber cosas que no vamos a poder brindar, porque no vamos a tener el insumo ni nos lo van a fiar. Nosotros ya tenemos financiamiento de medicamentos a 120 días, debemos impuestos, todo para mantener el servicio al PAM y al APROS. Esta es una situación que hay que verla a través de los años. En la provincia, desde la periferia hacia el centro, se viene dando esto, que la modalidad de financiamiento de las principales obras sociales, nacional y provincial, empezó en los pueblos, en las localidades. No existen más clínicas en los pueblos y las localidades. Antes se daban prestaciones de primero y segundo nivel, ahora solamente hay consultorios. Eso se está concentrando en Río Cuarto. Cuando usted tiene una apendicitis en un pueblo, viene Río Cuarto. Y si no se puede, se va a Córdoba. Esta situación, si una de las clínicas que estamos afectadas debe cerrar su puerta porque ya no tiene más cómo funcionar, esto produce una saturación. ¿A dónde van a ir? El hospital, atendiendo los no mutualizados, ya tiene una saturación. Las otras clínicas estamos en la misma situación. Estamos atendiendo a toda la región, no a Río Cuarto. Esto es una cuestión que tiene que haber una solución política, tiene que haber una mirada donde se le dé solución a lo del PAMI. Y respecto al APROS, es algo similar. Hay regularidad en los pagos, pero nosotros validamos montos preacordados, cada institución, pero para validar ese monto y que nos paguen, tenemos que validar cada prestación. Bueno, los valores de esas prestaciones están por debajo del 50% de la media de cualquier obra social pública por fuera de estas dos mencionadas. Si comparamos a los valores municipales, policía federal, poder judicial, las universidades, cualquier obra social de esas, con menos capacidad de financiamiento, se adecúan a las necesidades locales nuestras y nos están pagando un 50% más cada prestación. O sea, realmente se hacen cargo de financiar a los prestadores y tener servicios en las condiciones que cada uno se merece.